Hola chicos, el día de hoy prepararemos unas ricas papas de una manera diferente, con una rica mayonesa de cilantro. Para nuestra increíble receta necesitaremos dos papas medianas, les ponemos un palillo de brochetas por toda la mitad, nos deben de quedar así, luego con la ayuda de un cuchillo le damos forma de espiral. Así como lo estoy haciendo, la idea es que queden lo más delgadas posible. Para mí sería un honor saber desde qué país o ciudad me está viendo para agradecerte por ver nuestras recetas con un saludo especial. El saludo de hoy es para Maribel Rivera que me ve desde Puerto Rico, Aidee Mercedes Fuentes Silva que me ve desde Venezuela, y para Mirta Bernaola que me ve desde Uruguay. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Es así como nos deben de quedar las papas. Ya en este punto las llevamos a freír a un sartén con abundante aceite el cual debe de estar bien caliente. Ya bien doradas de un lado les damos la vuelta para que se doren nuestras papas del otro lado. Chicos, cuando preparo las papas de esta manera en casa no queda nada. Todos quieren repetir esto y segura que te encantará esta maravillosa receta. Ya bien doradas nuestras papas de los dos lados las reservamos sobre papel absorbente. A continuación partiré dos huevos duros a la mitad. Esta receta es realmente increíble, deliciosa y muy sencilla de hacer. Esta increíble receta me la enseñó un chef de un restaurante muy famoso. También picaré un diente de ajo, un manojado de cilantro. Ya bien picados estos ingredientes los agregaré en una licuadora. Agregamos 100 gramos de crema de leche, sal al gusto. Tapamos y licuamos a máxima velocidad por un minuto o hasta que estén bien triturados estos ingredientes. Si has llegado hasta acá viendo esta receta eso significa que te está gustando mucho, así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje, me gusta la papa y así podré enviarte un saludo especial en mi próxima receta. Ya bien triturados estos ingredientes los agregaré en un recipiente. Me gustaría saber si te gustaría que te traiga más recetas como esta, y si es así déjame aquí debajo el siguiente mensaje, quiero más recetas como esta. Ponemos la tapa al recipiente de la salsa. En este punto solo queda disfrutar. Agregamos la salsa y un poco de sal al gusto. Cuéntame si es la primera vez que miras una de nuestras recetas y si es así no te olvides de seguirme y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final, pero me gustaría que califiques estas recetas de 1 a 10 para así saber qué te pareció el resultado final. Nos vemos pronto en nuestra cocina. Dios les bendiga a todos.